Hola, ¿qué tal? Yo soy Diana Coriat, vengo de la ciudad de Nueva York. Actualmente vivo en Quito, Ecuador. Y bueno, yo vengo de muchos procesos de cine comunitario a través de más de 20 años. Comenzando en Nueva York en 1991, ahora me encuentro aquí en El Ojo al Sancocho con varias colectividades que estamos pensando formar una red de cine comunitario latinoamericano y caribeño. Y me motiva muchísimo porque hay tantas experiencias tan hermosas y es muy importante que estemos en red para compartir experiencias, para compartir nuestras metodologías que son muy diversas, pero que muchas tienen raíces parecidas. Y pienso que juntos podamos visibilizar mucho las realidades aquí en Latinoamérica, también en las Américas, en otras poblaciones latinas. Bueno, finalmente quiero dar un saludo muy especial a Cine en Movimiento en Buenos Aires. Espero llegar ahí un día a conocerles a ustedes. Gracias!